El alumno Víctor Adrián Ávila Muñoz, Colegio de Bachilleres Plantel Valparaíso. A continuación, solicito la presencia de Iris Bayuelos Carrillo, de la Escuela Secundaria 20 de Noviembre. A continuación, solicito la presencia de Lakshmi Rivera Mendoza, de la Escuela Secundaria 20 de Noviembre. A la alumna Daisy Bayuelos de Luna, de la Escuela Secundaria 20 de Noviembre. A la alumna Valeria Flores Torres, de la Escuela Secundaria 20 de Noviembre. A la alumna Lucelena Hernández de Loyo, de la Escuela Secundaria 20 de Noviembre. Enseguida, solicito la presencia de Lluvia Estrella Cimental Flores, de la Escuela Secundaria Francisco Villa. A la alumna Dulce María Bautista Álvarez, de la Escuela Secundaria Técnica, número 39 de San Mateo. Al alumno Eleazar Soto Ambrosio, de la Escuela Secundaria Técnica, número 39 de San Mateo. ¿La voltean conmigo? ¿Conmigo, amiga? Por favor. Gracias. A la alumna Evelyn Hernández Campa, de la Escuela Secundaria Técnica, número 39 de San Mateo. A continuación, solicito la presencia de Cristian Fabián Vela Wizard, de la Escuela Telesecundaria Amado Nervo. A continuación, solicito la presencia del alumno José Ángel Barajas Reséndez, de la Escuela Telesecundaria Amado Nervo. Al alumno Eduardo Barajas Reséndez, de la Escuela Telesecundaria Amado Nervo. A continuación, solicito la presencia del alumno Estrella Reséndez Álvarez, del ENSAD Lobatos. A la alumna Wendy Lisbeth García Castañón, del ENSAD Lobatos. A la alumna Ana Patricia Ramírez Castañón, del ENSAD Lobatos. A continuación, solicito la presencia del alumno Jimena Alamillo Hurtado, de la Telesecundaria Margarita López Portillo. Es por su destacada participación en las categorías de salto de longitud y 100 metros de la etapa macro-regional de los Juegos Nacionales de CONADE. En primer lugar, solicito al alumno Víctor Manuel Bañuelos Bonilla. Participó en los 200 y 400 metros. Al alumno Alfredo Rafael Bañuelos Graciano, quien participó en salto de longitud y 100 metros. ¡Aplausos! 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 Al alumno Leonardo Alcalá Rojas, quien participó en 400 y 400 con vallas. ¡Aplausos! 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 Al alumno Yafet Israel Méndez Sánchez, quien participó en 3.000 metros, obstáculos y salto de longitud. ¡Aplausos! A la alumna, Brenda Gurrola Torres, quien participó en 200 metros planos. A la alumna, Brenda Gurrola Torres, quien participó en 200 metros planos. A la alumna, Brenda Gurrola Torres, quien participó en 200 metros planos. A la alumna, Mónica Bañuelos Flores, de la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas. A la alumna, Alejandra Bañuelos Pérez, de la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas. A continuación, solicito la presencia de la alumna Cristina Barrios Alamillo, de la prepa 13. A la alumna, Luis Humberto Acevedo Castillo, de la prepa 13. A la alumna, Cristal Guadalupe Valadez Colón, de la prepa 13. Enseguida, solicito la presencia del alumno Ángel Fernández Reséndez, del Telebachillerato Comunitario Plantel San José del Verge. A la alumna, Mariana Lizeth Ramírez Castillo, del Telebachillerato Comunitario Plantel San José del Verge. A la alumna, María Los Ángeles Caldera Castillo, del Telebachillerato Comunitario Plantel San José del Verge. A continuación, solicito la presencia de la alumna Gabriela Pérez González, del Telebachillerato Suave Patria. A continuación, solicito la presencia de la alumna Valeria González Rivas, del Telebachillerato Suave Patria. A continuación, solicito la presencia del alumno Cristiano Santiago González Robles, del Telebachillerato Suave Patria. Al alumno Miguel Ángel Pérez Castorena, de la Telesecundaria Cuauhtémoc. A la alumna Abel Téllez González, de la Telesecundaria Cuauhtémoc. A la alumna Flor Camila Piña Talavera, de la Telesecundaria Cuauhtémoc. A la alumna Esmeralda Flores Rodríguez, de la Telesecundaria Francisco García Salinas. A la alumna Yomaira Salas González, de la Telesecundaria Francisco García Salinas. A la alumna Galilea Castañeda Herrera, de la Telesecundaria Miguel de Cervantes. A la alumna Santiago Castañeda Muñoz, de la Telesecundaria Miguel de Cervantes. A la alumna Valeria Castañeda Muñoz, de la Telesecundaria Miguel de Cervantes. A la alumna Iván Castañeda Ibarra, de la Telesecundaria Miguel de Cervantes. A la alumna José Manuel Bañuelo Surtado, de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. A la alumna Yanely Marlén Pasillas Acevedo, de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. A la alumna Mónica Bañuelos Flores, de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. A la alumna Alejandra Bañuelos Pérez, de la Telesecundaria Lázaro Cárdenas. Vamos a seguir con la entrega de reconocimientos, en esta ocasión es por su entrega y dedicación dentro de su institución educativa, logrando un excelente desempeño académico. Karina Gallegos Villagrana, del Cebeta número 167. A la alumna Jordi Leonel Montor Pinedo, del Cebeta número 167. A la alumna Francisco Rodríguez González, del Cebeta número 167. A la alumna Ariadna Yasmín Castro Mendoza, del Cebeta número 167. A la alumna Jasmín Hurtado Flores, del Cebeta número 167. A la alumna Jasmín Hurtado Flores, del Cebeta número 167. A continuación, solicito la presencia del, de la alumna Johanna Martínez García, de la Escuela Secundaria Técnica número 47. A la alumna Jenny Alondra Domínguez García de la Escuela Secundaria Técnica número 47 A la alumna Priscila Castañón Pérez de la Escuela Secundaria Técnica número 47 A la alumna Carolina Dania García Martínez de la Escuela Secundaria Técnica número 47 Solicito la presencia del alumno José Manuel Bañuelo Surtado de la Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas A la alumna Georgina Betancourt Acuña del Cebeta número 167 A la alumna Evelyn Arlet Gutiérrez González del Cebeta número 167 A la alumna Dulce María Pasillas Juárez del Cebeta número 167 A la alumna Daisy Tapia Flores del Cebeta número 167 A la alumna Pedro Borjón Ibarra del Cebeta número 167 A la alumna Cristal Carol Cosío Espinosa del Cebeta número 167 A la alumna Cristal Carol Cosío Espinosa del Cebeta número 167 A la alumna Cristal Carol Cosío Espinosa del Cebeta número 167 A la alumna Perla Adriana González Torres del Cebeta número 167 A la alumna Ángel Ángel Baruch Pasillas Barrios del Cebeta número 167 A la alumna Cristal Carol Cosío Espinosa del Cebeta número 167 A la alumna Yarenzi Noriega Barrios del Cebeta número 167 A la alumna Vanessa Castañeda Domínguez del Cebeta número 167 Solicito la presencia de la alumna Sara Karina López Robles de la telesecundaria Margarita López Portillo Al alumno Joan Sebastián Bañuelos Herrera de la telesecundaria Margarita López Portillo Al alumno Adolfo Elías Gallegos Villagrana de la escuela secundaria Ramón López Velarde A la alumna Jazmín Pérez Pisaña de la escuela secundaria Ramón López Velarde Al alumno Erick Gael Cabrera Iboa de la escuela secundaria Ramón López Velarde Solicito la presencia de la alumna Jocelyn Bañuelos Barrios del Cebeta número 167 Al alumno Irving Barrios Gómez del Cebeta número 167 Al alumno Luis Eduardo Torres Villegas del Cebeta número 167 A la alumna Aiza Yaní Méndez Sánchez del Cebeta número 167 Al alumno Juan Eli Hernández Tapia del Cebeta número 167 A la alumna Sofía Alejandra Jarrillo Montoya del Cebeta número 167 A la alumna Sofía Alejandra Jarrillo Montoya del Cebeta número 167 A la alumna Sofía Alejandra Jarrillo Montoya de la escuela secundaria Al alumno Víctor Piña Madera del Cebeta número 167 A la alumna Víctor Piña Madera del Cebeta número 167 A la alumna Víctor Piña Madera del Cebeta número 167 A la alumna Isela Aidoli Ávila Tapia del Cebeta número 167 A la alumna Silvia Noemí Barrios Hernández del Cebeta número 167 Le Bachillerato de San Mateo Solicito la presencia de la alumna Arely Yadira Aguirre Argomanís del Telebachillerato de San Mateo A la alumna Claudia Escobedo Hernández del Cebeta número 167 A la alumna Claudia Escobedo Hernández del Telebachillerato de San Mateo A la alumna Citlania Elizabeth Beltrán Álvarez del Telebachillerato de San Mateo A la alumna Yajali Galván Fernández del Telebachillerato de San Mateo Yajali Galván Fernández del Telebachillerato de San Mateo Yajali Galván Fernández Solicito la presencia de la alumna Yanely Cristel López de la Torre del Colegio de Bachilleros Plantel Valparaíso A la alumna Fátima Gutiérrez Carrillo Colegio de Bachilleros Plantel Valparaíso Gracias a nuestro presidente municipal por hacer eso posible Doctor, gracias por siempre respaldar a cada una de las iniciativas que tienen siempre el objetivo de encaminar a nuestra juventud Agradezco a cada uno de los directores, de los maestros que los acompañan A ustedes jóvenes, a la licenciada Reina Lizel, a la maestra Nora, Laurita, muchísimas gracias Y bueno pues nada más felicitarlos Ustedes el día de hoy representan a una institución Pero sobre todo representan a la juventud de Valparaíso Muchísimas felicidades Nada más comentarles que no solamente somos el futuro de México Somos el presente Entonces muchísimas gracias por ponerse la camiseta Por aprender lo que se tiene que aprender Reiterarles que yo a cargo del instituto estoy a sus órdenes para donde se les ofrezca Muchísimas gracias